Hemos venido bastante temprano. Esto está lleno de policía, tenemos que recorrer toda esta calle hasta el final. Hemos pasado dos o tres controles de policía, control de metales, control antidroga, y nos han puesto aquí, que estamos justo detrás de unos edificios, y no se ve absolutamente nada. Y han empezado a gritar... ¡It's not fair! Aquí vamos ya, sin aire. ¡Qué maravilla el Estados Unidos! ¡Qué autoritarismo más bueno! Tío, es que no es justo, es lo que estaban diciendo. ¡It's not fair! No es justo que llegues el primero para coger buen sitio y te pongan en el peor sitio donde no se ve nada. Así que bueno, vamos a volver a hacer todo el camino, vamos a volver a pasar todos los controles, y espero que cojamos un buen sitio para ver el fuego. Bueno, aquí ha empezado todo, en la 23. Volvemos a empezar de nuevo. Otra vez. Vale, y ahora hay toda esta gente para pasar el control. O sea, es que esto es una locura, de verdad. Ya hemos pasado el control, la calle ahí detrás, liada. O sea, la cantidad de gente que hay amontonada antes que pasamos, y no había absolutamente nadie. Madre mía, desesperante. Pero bueno, ya estamos dentro otra vez. Estamos haciendo un máster sobre injusticia en este país, pero como ya lo vemos venir. Estábamos en la valla apoyados, estábamos en primera fila, y de pronto los policías han abierto la valla por el otro extremo, y todo el mundo que estaba detrás se ha empezado a colar. Bueno, a colar. Lo mismo de antes. Es como otra vez, otra vez hemos llegado al primero y nos vamos a quedar los últimos, así como salió corriendo. Ya le he dicho a Riqui, colócate aquí, que al final nos quedamos en primera fila. ¡Oh, sorpresa! Mira, aquí estamos. Que ya, o sea, esto es una valla de hormigón. De aquí ya no nos van a hacer pasar. Mira qué buen sitio para ver los fuegos artificiales del 4 de julio. Los fuegos los van a tirar desde esos barcos que están ahí iluminados, que son de Macy's, que organiza también el desfile de Thanksgiving. Por allí al fondo ya están tirando fuego. Y por allí se ven todos los edificios, allí está el Empire. ¡Uy! ¿Tieso? No sé. Bueno, otra vez nos han movido más para adelante, pues aquí estábamos. Salió corriendo. Pero otra vez estamos en primera fila. ¡El Empire Skate! ¿Veo? ¡Veo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos tomado el brunch, hemos comido de lujo en el Chelsea Market, me he comido un lobster roll que estaba para morirse y ahora hemos venido a Highline a dar un paseíto por aquí, súper agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta en casa con nuestros gatitos que cada vez que nos vamos nos echan muchísimo de menos. ¿Verdad, Nico? ¿A qué nos echas de menos? Pues ya estamos aquí de vuelta después de dos días que hemos estado en Nueva York. Ha sido muy guay poder ver los fuegos artificiales del 4 de julio. Y este año ya habían anunciado que iban a ser bigger than ever. Es decir, más grandes que nunca. Sí que es verdad que han sido impresionantes. Fueron como 20 minutos o media hora de fuegos artificiales. Es verdad que para nosotros fue un poco difícil llegar al sitio pero porque queríamos ir a uno de los sitios recomendados por Macy. Desde allí se veían perfectos. Se veía el río con los barcos y cómo lanzaban los fuegos. O sea, veías absolutamente todo. Lo puedes ver, creo que prácticamente desde cualquier parte de la ciudad. Creo que desde el otro lado del río. Sería incluso más impresionante porque tienes de fondo el skyline de Manhattan. Entonces ver los fuegos artificiales con el skyline de Manhattan y el Empire State Building tirando fuegos artificiales tiene que ser ya alucinante. Y luego otra opción para ver los fuegos artificiales del 4 de julio es desde un crucero. Pero ese fue el plan que hicieron nuestros amigos Alfonso y Bego y nosotros nos íbamos a apuntar con ellos. Como estamos esperando a que abra la frontera para poder ir a España, pues estuvimos ahí apurando, apurando porque dijimos en cuanto abra la frontera pillamos un vuelo y nos vamos a España. Si no sabéis de lo que estoy hablando, en otro vídeo ya os contamos por qué llevamos casi dos años sin ver a nuestra familia y por qué no podemos viajar a España. Os lo dejo por aquí por si todavía no lo habéis visto. Y ya llegó la fecha del 4 de julio, no me van a abrir fronteras. Y entonces dijimos, venga, vamos a mirar lo del barco, pero ya no quedaba adentrado. Estaba a 60 dólares y eso incluía el paseo en el barco durante toda la tarde, creo que empezaba a las 6 y media de la tarde. Entonces estas, las 3 horas de espera de los fuegos artificiales, en un barco, con música, con fiesta, tienes bebida... Si os ha gustado este vídeo y bueno, y si os gustan nuestros vídeos, dadle a me gusta, suscribiros al canal y compartidlo con amigos y familiares porque así también nos ayudáis a llegar a más gente. No os perdáis los próximos vídeos porque tenemos planes muy guays, con lo que suscribiros al canal y dadle a la campanita, que la campanita es la que os avisa cada vez que publicamos un vídeo nuevo. Y yo ya me despido, mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!